Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos otra vez en tu sección Escucha, Aprende y Prepárate. Gracias como siempre a la superestación BravísimaFM.net con la mejor programación e información. Búscanos en todas las plataformas digitales. Descárgala. Y hoy mis amigos vamos a hablar de versos, poemas de una gran mujer dominicana. Y nos referimos a Salomé Ureña Díaz de Enríquez. Salomé Ureña nace el 21 de octubre de 1850. Fue una gran poetisa y educadora dominicana, siendo esta una de las figuras centrales de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora en la educación de las mujeres en su país. Influenciada por la escuela positivista y la educación normalista de Eugenio María de Hostos, de quien fue una alumna aventajada. Sus obras se concentraron en el amor a la patria y en su entorno familiar, aunque de obra no muy extensa. Salomé logró llamar la atención de gran parte de Latinoamérica por la profundidad de sus obras. Entre sus trabajos más notables se destacan Ofrenda a la Patria, El Ave y el Nido y Sombras, entre otros. Nació en Santo Domingo, un 21 de octubre de 1850. Fue hija del abogado y también escritor Nicolás Ureña de Mendoza y Gregoria Díaz de León, quienes junto a su abuela y tía materna dieron a su hija sus primeras lecciones educativas. A temprana edad entró en contacto con la literatura de su padre y le enseñó las obras clásicas de autores españoles y franceses que ayudaron a la joven Salomé a desarrollar su propia carrera y el arte de la declamación junto a su hermana Manuela, recitando en español, francés, inglés y también latín. Comenzó a escribir versos a los 15 años de edad, publicando posteriormente sus primeras obras a la edad de 16 años, con una huella característica de espontaneidad y ternura. Ya en el año 1867 publicó sus primeras obras bajo el seudónimo de Herminia, nombre que usó hasta 1874. Seguimos en tu sección Escucha, Aprende y Prepárate, hablando de esa gran poetisa y educadora dominicana Salomé Ureña. Con el paso del tiempo, su obra se tomó trágica y triste con poemas como En Horas de Angustia o Patriótica, y con energía como se aprecia en sus poemas A la Patria y Ruinas. En años posteriores, incluyó en sus poesías temas autobiográficos que se pueden ver en Mi Pedro, dedicada a su hijo, tal vez su poema más cariñoso. También en La llegada del invierno y un libro que se hizo muy popular llamado Esteban, donde habla de su país, su familia, las plantas y las flores. Salomé Ureña de Enríquez El 11 de febrero de 1880, a la edad de 29 años, se casa con el doctor y escritor Francisco Enríquez y Carvajal, político que alcanzó posteriormente la presidencia de la República. Tuvo cuatro hijos con él, Francisco, Pedro, Max y Camila. Sus hijos más tarde se convertirían en figuras altamente respetadas en la literatura contemporánea de mediados y finales del siglo XX como escritores, filósofos, poetas, humanistas y críticos de arte. Nuestra poetisa y educadora muere debido a complicaciones de tuberculosis en el año 1897, a la edad de 46 años. Fue enterrada en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y trasladada en 1972 al Panteón de la Patria. Es considerada por muchos como la escritora más excelsa de la República Dominicana. Logró inyectar profundos sentimientos en cada uno de sus poemas que hoy forman parte fundamental del patrimonio literario dominicano. Salomé Ureña Díaz de Enríquez no fue solo una prominente escritora y educadora dominicana, sino que también fue una gran luchadora por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Su lucha la convirtió en una mártir en su país y es recordada por su duro trabajo en favor de la educación femenina. El 21 de octubre fue declarado Día del Poeta en su honor, honor a quien honor merece, Salomé Ureña Díaz de Enríquez. A continuación algunas de las obras más sobresalientes de Salomé Ureña de Enríquez. Mencionamos en 1873 La Gloria del Progreso, en 1876 Ruinas, en el 77 La Llegada del Invierno, en 1980 Anacaona, en el 81 Sombras, en 1897 Mi Pedro, y en 1897 también Herminia, entre otras grandes obras de la gran poetisa y educadora dominicana Salomé Díaz Ureña de Enríquez. Soy tu monarca Enrique Martínez, espero nos reencontremos en una próxima ocasión. Ah, síguenos en nuestro canal de YouTube, Enrique Martínez, el monarca. Enrique con E, monarca con K, arriba, arriba, arriba. Ah, y recuerda, escuchar y leer es aprender. Hasta la próxima.